Dime por qué lloras de felicidad, y por qué te ahogas, corazón, y por qué me tomas, porque así mis manos y tus pensamientos se van llevando. No me haces, no te pienses, te parezco diferente. Tú no piensas desde el gusto, de pensar que quiero más. No me hagas que completo la mentira que sería. Si tu amor no mereces, no me haces, más que la teoría. No me haces porque estoy perdido, porque cambia el mundo, porque soy destino. No me haces, parezco de sierra, que vas a defender a tu narco, por el azul del cielo. No me haces para olvidarte que tu día es triste. No me haces, no me haces, no me haces, te parezco de sierra. En la soledad, como las goletas en la piscina extraña, no te ames. En la soledad, como las goletas en la piscina extraña, no te amas. En la soledad, como las goletas en la piscina extraña, no te amas. En la soledad, como las goletas en la piscina extraña, no te amas. En la soledad, como las goletas en la piscina extraña, no te amas. En la soledad, como las goletas en la piscina extraña, no te amas. En la soledad, como las goletas en la piscina extraña, no te amas. En la soledad, como las goletas en la piscina extraña, no te amas. En la soledad, como las goletas en la piscina extraña, no te amas. En la soledad, como las goletas en la piscina extraña, no te amas. En la soledad, como las goletas en la piscina extraña, no te amas. En la soledad, como las goletas en la piscina extraña, no te amas. En la soledad, como las goletas en la piscina extraña, no te amas. En la soledad, como las goletas en la piscina extraña, no te amas. En la soledad, como las goletas en la piscina extraña. Bien con unas goletas en la piscina extraña. live son asecuido de la pierna, No te amas. En la soledad, como las goletas en la piscina extraña. Entonces, siempre les da, como las ceboetas en la piscina extraña. Smaller y pequeño este hat mental del chino. Dale, tienen tu voz. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!